Soy María del Carmen Cárdenas Vargas y orgullosamente represento al Estado de Guerrero en el Certamen de Belleza e Inclusión Nacional Miss Wheelchair 2020. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y votes por mí en la página oficial de Miss Wheelchair México. Con tu apoyo, traeremos este triunfo a Guerrero. El poder ser portavoz de una cultura de inclusión no ha sido una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Con la actitud correcta, día a día se rompen los estereotipos y etiquetas en una sociedad clasista, convirtiendo barreras en las bases para poder inspirar a otros a llegar más lejos de lo que un día imaginé. Porque los límites solo están hasta que los afrontamos.